Y esto es lo nuevo del Grupo Alegría Haz de cuenta que te marché lejos Para poder olvidar a lo que vivimos Haz de cuenta que ya no volveré Tienes que aceptar que ya no estaré contigo Nos quisimos una vez y fue hace tiempo Ese amor se ha convertido y en olvido Tus recuerdos quemaré y mi boca morteré Y hasta negaré que yo a ti te he conocido Es la única manera de olvidar Y no creas que yo intente regresar Nuestro amor ha sido hermoso ya lo sé Pero por bien de los dos olvídame Olvídame amor Es la única manera Un saludo ¡Suscríbete al canal! Haz de cuenta que me marché lejos Para poder olvidar a lo que vivimos Haz de cuenta que ya no volveré Tienes que aceptar que ya no estaré contigo Nos quisimos una vez y fue hace tiempo Ese amor se ha convertido y en olvido Tus recuerdos quemaré y mi boca morderé Y hasta llegaré que yo a ti te he conocido Es la única manera de olvidar Y no creas que yo intente regresar Nuestro amor ha sido hermoso, ya lo sé Pero por bien de los dos, olvídame Te lo dije ¡Gracias! 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 ¡Gracias!